Ya no ves Así es Aunque traten y prueben No dejan de ser lo que son Con razón Me miran de pies a cabeza Y después al revés Otra vez Que quieren que les diga Si yo soy lo que soy Y aquí estoy Te quiero morena Aquí voy Algo lo que digo Lo que quiero Lo que quiero Yo lo hago Y aunque lo intenten Ya nadie lo puede evitar Aquí estoy Digo lo que hago Solo cuando lo quiero Yo lo digo Y aunque lo intenten Ya nadie me puede evitar Pero no siempre va a ser Todo como querés A veces las cosas También salen al revés Todo puede ser Lo que estás haciendo Y no te llevas nada No te metas En esto estás Soñando muy alto Trabiendo tu tiempo Si sabes lo que quieres Ya no escuches lo que digan Ponte a pensar Solo tienes una vida Estás Volando pa' arriba Y dale pa'lante Volando pa' arriba Y dale pa'lante Ve, pero estés ¿Dónde estés? Siempre habrá gente Que va a criticar Lo que haces Siempre Si dices no puedo Alguien más va a decir Esto es Lo encontré Y así ha sido siempre Y así es como tiene que ser Y además Te quiero morena Aquí voy Y hago lo que digo Lo que quiero Cuando quiero Yo lo hago Y aunque lo intenten Ya nadie lo puede evitar Aquí estoy Digo lo que hago Solo cuando lo quiero Yo lo digo Y aunque lo intente Ya nadie me puede imitar Pero no siempre va a ser Todo como querés A veces las cosas También salen al revés ¡Ey! Tú puedes ver lo que estás haciendo Y no te llevas nada No te metas En esto estás Soñando muy alto Perdiendo tu tiempo Si sabes lo que quieres Ya no escuches lo que digan Ponte a pensar Solo tienes una vida Estás Volando pa' arriba Y dale pa'lante Volando pa' arriba Y dale pa'lante Voy a empezar a cantar A bailar Esta vez No me voy a cansar De decirte que sos Para mí No te arrepentirás Solo siente este ritmo Y verás Que yo soy Don Patrick Y dale pa'lante Y dale pa' sí Paul ENever ¡S